Que me maten si se baten Lo que late contra en el que no seas tú Porque yo siempre he sido cuando todos han ido El que apaga la luz El que espera en el pasillo El guardián de nuestra casa El que cuando escapa espero A que empiece el aguacero Pa' salir a ver qué pasa A ver qué pasa Y aquí tienes mi escombrera Pa' coger lo que tú quieras No te detendrán ti todos Si eres el que nada espera De verano a primavera Emborronando papeles El que le ha engañado al aire Pa' que no baile con nadie El que le ha pegado fuego De verano a todas las claves Y de todo habla Y de nada se va Y debo vestirme de gala Cuando olvido Pero siempre se me olvida Y casi nunca tengo ganas De empujar entre las piernas de la vida A ver el que me beiena Te llo cuento Que evacúe de gala Y de todo lo que llestas Y de todo lo que llestas Y de todoकоме Porque vuelo si desvelo Contra el suelo todo lo que quieras tú Que me encierran si se pierden Los te quiero si te estén No me cuentes de las penas que te atalagran las venas Cájame de tonterías En mi brazo analfabeto nunca he tenido respeto Por lo que el mundo decía Y te cambio tu silencio por mi voz de aceite hirviendo Si te pasas de junto al carromato de los sueños Te cambio conmigo Por hoy ya nos veremos Y no vestir me regala cuando olvido Pero siempre se me olvida Ya casi nunca tengo ganas de empujar Entre las piernas de la vida Y no vestir me regala cuando olvido Pero siempre se me olvida Ya casi nunca tengo ganas de empujar Entre las piernas de la vida Y no vestir me regala cuando olvido Gracias por ver el video.